El Palomito de Tony Pérez 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 La paloma, cuando el paloma le va para aquí, que se va por otro lado. Sí. Mira como vio otra vez con par. Esa paloma no se deja conducir mucho. Mira ahí si la trae de película. Pero esta es media pesadita. Mira si la freno o sí. Vamos, vea. Yo, rozó los techos. Mira el paloma en el aire otra vez. Mira que bien. Ese es el tiro, compadre. La puso, la puso. La puso, la puso, la puso, la puso. Sí. La puso, ¿no? La puso, ¿no? Él entró. Y ella también. Vamos, vamos. A la mata, compadre. No, no, no. No se tiró en ningún lado. La palomita es una joderosa. Es una descarada, ¿no? Ahí salió el palomo. Palomo en el aire. Sí. Sí. Esta es la paloma aquí. ¿Palomo está en el techo? No sé. Yo creo que hay que salir. Seguro que trastillo. Di un trastillito ahí, parece que está en el techo. Se está perdiendo para allá la paloma en esa dirección. Sí, ahí salió el palomo. Ya esa paloma tiene que... Ya la va a tirar ya. Tiene que tener tremendas ganas de tirarse. Esa paloma tiene que estar cansada. Está volando perdidona, cansadona ahí. Ese tío está más complicado ahí, bro. No, no, no. La mató, la mató. Ya, ahí ya quiere tirar. Ya, ya quiere tirar. Ya, ya quiere tirar. Para la mata, compadre. Nada, nada. Ya cae, ya cae. Ahí salió el palomo. ¿Ca vio en el techo atrás? ¿Y el palomo salió? Le cayó el palomo ahí. Pero al palomo no le puede caer ahí. No. Le cayó atrás de ahí. Pero le cayó detrás de la paloma. Es el techo atrás del palomar. Pero le cayó atrás de la paloma. Es atrás del palomar. Sí, es atrás del palomar. Vamos a ver dónde está el palomar ahí. Ya, ya, ya. Ya, sí, es el techo. El techo que está pegado al palomar. Ya, ya, ya. Sí. No nos habíamos fijado. El palomar está al lado ahí. Salieron. Sí. Sí, vamos a ponernos para acá. La paloma había salido y él bajó para acá. Y ahora salió el palomo. El techo está al lado, ¿eh? Detrás del paloma es el otro techo ahí que está al lado del palomar. ¿Están volando? Ya. Ahí entraron otra vez, señores. El palomo está en los cajones abajo ahí. La paloma está en el techo atrás. Mira aquí, mira aquí los brincos que da. Sí, sí, la palomita. Mira, ahí salió el palomo. Claro que está allá atrás. No se lo pongo bien, ¿no? Lo puedo ver ahí al lado ahí. Caerle al lado ahí un trastecito para abajo. ¿El techo de él ahí donde robo? Sí. Yo lo vi es aquí, oye. No, fue directo para el palomar. Yo lo vi es aquí, coño. Sí, porque el problema es el techo de él. El problema es que, mira, uno ve el techo de aquí afuera así y parece un techo largo para allá. Pero después de este techo largo así, viene el palomar y después atrás está el techo de ese, ¿eh? No es que esté tan lejos de... O sea... Ahí mismo se está a menos de 10 pies. Sí, sí, está pegadito ahí. ¿Está el techo de atrás? Está en la parte de atrás del patio pegado a la cerca, ¿ves? Y ahí está entonces el otro techo ahí. ¿Cómo se vaya a irse aquí? El palomito sale para estimularla y eso ahí. La paloma está pegada como un chicle en el techo. El palomito otra vez entró ahí directo para los cajones. Estimuló un poco a la paloma, ¿eh? Se movió un poquito más para la montera. Vamos a ver qué pasa, señores. La van a pasar como 15 minutos. ¿Qué tiempo ha pasado ya? Como 15, ¿no? Ahí va a brincar. No, salió, compadre. Pero abiertica. Pero abiertica, ¿eh? Ahí. Mira, hey. Yo creo que sí, que le... Eso. Mira, el palomo le salió ahí. Sí, no, pero está bien. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, porque ya está abiertica con él, mire. Mira, en el aire sí le abrió. Esa paloma no se deja conducir. Ay, yo, ¿qué estoy hecho al lado? Ahí está el techo al lado ¿Dónde está? Ah, sí Casi está mejor ahí porque ve de frente al palomo ¿O no lo ve? No lo ve, sí no lo ve ¿No? Está muy lejos para atrás Ahí salió el palomo La paloma está tirada aquí en el techo El palomo está en el techo este pero no se mueve El palomo salió Él sabe que la tiene aquí Ahí viene a entrar otra vez el palomo a su techo El palomo está trasteando ahí señores Pero la paloma no se mueve del techo al lado La paloma cayó en el techo ahí y él cayó ahí No, 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 siguió, no cayó ¿Siguió? Sí, 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 sí ¿Seguro? Pasó bajito por ahí Miró en un palo, está hecho el palomar No, no, sacó la veta, ¿oíste? A mí también, ¿oíste? Yo dije, oh, se cachó No te asustó mi socio Dile la verdad Si le pasó bajito otra vez ahí para levantarla No, pero si ahí, si ahí, si ahí significa el techo palomar Si puede hacerlo porque es el techo al lado No, señora, la paloma se tira un techo aquí al lado ahí bajito Pero no la vemos También está fuerte el sol ¿Está volando la paloma? Dime, Joey No, ya, vamos a cerrar aquí ya El palomito pasa para la segunda vuelta Pero no pudo coger la paloma No, no le dio Una paloma pática O sea, una paloma esa que no Un cable creo que anda bien Es el tipo de paloma que no se deja coger Que no se deja coger Sí, buen trabajo del palomito Sí, esa paloma la la puede Y marca donde se le tira la paloma y todo eso Bueno, nada Nada, nos vemos en la segunda